El siguiente video puede tener material erótico y sexual, violencia, lenguaje vulgar, chistes de amor ácido y grasosos, y pobres referencias a la cultura popular, y es apto para menores de 13 años. El siguiente video. El siguiente video. ¿Sabes que esto fue una próxima idea, el de venir al parque nada más a tomar, para cuando viene el puesto de tacos de Don Pedro? Es que tengo hambre. Cariño, ahorita iré con eso de todos modos, ¿podrías cuidar a RJ? Es que no está en su mejor momento. ¿A qué te refieres? Luego te explico cuando regresemos al auto. Oh, Sonata, mi niña bonita, que tierna te ves con esos ojitos. Qué lástima que estés con esos insignificantes y asquerosos pelmazos. No puedo resistir a la semejante belleza natural que posees por ti misma. Desde ese día lluvioso donde nos vimos por primera vez, no puedo dejar de verte, de pensar en ti pero no te preocupes. Yo encontraré la forma de convertirme en el hombre que tanto deseas y no querrás dejarme, ni por un día. No mames, solo es una casa random con decoraciones de Halloween, no una supermansión digna de una estrella de rock. ¿Por qué hice esta toma tan larga y necesaria? Guadalaya. La historia que les voy a contar es un famoso act según el cual, supuestamente, Paul McCartney murió hace más de 40 años. Rayos, ya no hay nada bueno en la tele. ¿Crees que él realmente está muerto, Twilight? No, querida, eso es solo una teoría, que por cierto, tiene muchas incongruencias que yo-yos, más en la parte del álbum Rubber Soul, el cual salió un año antes de la supuesta muerte de Paul. Aparte de que él mismo ha desmentido ese rumor. Es más, él se lo toma como una broma. Como dato, en la supuesta fecha, nadie de los Beatles estaba en Londres a excepción del juzbando de Melody que ya sabes quién es. Ahora, se entiende. Oye, Twilight, tocaron la puerta. Ve a ver quién es, si no es el de la paquetería o el repartidor de pizzas Castillo. Mierda, ahí voy de nuevo. Igual, no veré la tele hoy, porque tengo que ayudar a Melody. Ah, son Arjay, Sonata y Perla, y apenas regresaron de su salida al parque. Pero Arjay al parecer volvió a embriagarse. Justo cuando pensé que la amenaza de enviarlo a rehabilitación iba a funcionar, pero sigue sin aprender ese maldito Macpachi. Mejor lo dejamos en su cuarto para que descanse, tú ahí. Dos horas después. Ah, ¿quién tocó ahora? Oh, ¿quién es usted? ¿Necesitas algo? Hola, amable sirvienta. Quiero pedirle a tu patrona que me deje entrar. No tengo recuerdos de nada más que mi nombre. Y he estado horas buscando comida y refugio. Dime que no me estás bromeando, amigo. No creo que debieras ver esto, pero, no estoy bromeando. Un, mejor entra a la casa, joven. Allí te conseguiremos algo de ropa, para que no sientas tanto frío. Eso fue muy fácil. Estoy a pocos pasos de estar con mi amada Sonata. Nada ni nadie me impedirá estar con ella. Oh, hola, Perla. ¿Qué ocurre? Melody, quiero comentarle algo a usted. ¿Cuál es el problema? Hace unos minutos, vino un joven que me dijo que se llama Lucart que solo trajo una sabana. Dijo que necesita comida y un lugar donde dormir. Y me pregunto si tienes algo de ropa para el muchacho. Oh, no. Lo bueno es que tengo algo de ropa. Solo quiero que traigas al chico y le hagamos un buen cambio. Y aparte, mañana hay que darle una cálida bienvenida a la casa. Hola, Alucard. Perla me ha contado sobre ti. Yo soy Melody. Es un gusto conocerte. Hola, señorita Melody. Muchas gracias por invitarme a su hogar. ¿Puedes llamarme Alu? ¿Cómo has estado? Con frío y hambre. Aparte de que le dije a su criada que no tengo ningún recuerdo mío. Oye, Alu, vamos a que te pongas algo al menos. Aparte, espero que te sientas muy cómodo aquí. Veinte minutos después. Hola, ¿alguien está aquí en este cuarto? Oh, hola. ¿Quién eres? Yo me llamo Elucard. ¿Y tú eres? Sonata. Me llamo Sonata Osk, pero llámame Sonia Osoni. Y de paso, ¿qué nombre tan varonil? Sí, es lo único que sé. Nadie me ha dicho así de mi nombre. Yo no poseo muchos recuerdos de mi pasado y algunos prefiero ni mencionarlos. Oh, pobrecito. ¿Quieres ir al balcón conmigo? ¿Se ve que quieres conocerme más? Sonata, si fuera tú, no me podría confiar de él. Presiento que él tiene intenciones de hacerte daño o de más personas en una fiesta. Ay, Erneth. No creo que él sea así. Él es nuevo y no recuerda nada de su pasado. Ya verás que él es muy buena persona. Iré al balcón con él. Nos vemos, Erneth. No te preocupes, Alucard. Erneth a veces se pone un poco celada, pero cuando la conozcas mejor, te quedará bien como amiga. Ah, bueno, quiero decirte algo. ¿Qué es? ¿Qué es, Alucard? Pues, es que desde esta primera noche, me pareces muy hermosa. No te molesta si yo te preguntaría, a este ritmo y la luz de la luna, si te gustaría ser mi novia. Sí, normalmente diría que no, pero creo que sí, acepto serlo, Alu. Medio segundo después. Pero, Sonata, yo te amaba, yo te amaba. Oye, esta es la mejor fiesta de disfraces a la que he ido. Jejeje, gracias, Luca. Me he esforzado mucho este año. No quiero arruinarte el romance, Sonata, pero creo que Alucard no tardará en provocar un gran desastre en este festejo. El ambiente se está poniendo en onda, Okuyasu. Oye, Yosuke, esto se va a descontrolar. Y esto se va a descontrolar. Y esto se va a descontrolar. Fondo, 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 fondo. ¿Tienes algún 3? ¿Qué es un 3? Esta fiesta está muy buena jejejejeje Pero no como tú, Sonata Oye Melody, necesito usar el baño No te preocupes, amigo Se puede usar cuando quieras Si pasa algún inconveniente o urgencia Twilight te llevará con un doctor Yo andé al baño también, señorita Melody Yo me encargo de ver qué pasa Unos momentos después ¿Por qué se tardará tanto? Oh, sabes mi secreto, roedor asqueroso Maldita sea, eres un cuervo Debo decirles a todos Al ver mi verdadera forma No tendrás más opción que recibir el castigo Que yo mismo te voy a imponer a ti O a cualquiera que sepa de esto ¿Pero por qué está cerrado el baño? ¿Por qué se están tardando? Creo que el que pidió el baño primero Le ha de haber caído algo mal Y le haya producido diarrea XD No creo que pase algo así Porque pedí alimentos de alta calidad Para la fiesta de Halloween Eso mismo que dijo ella, Luca Porque si no, ya nos hubiera avisado Y le mandaríamos a que visite algún doctor Ok, eso sí Iré a lavarme las manos Aparte de que tengo que acompañar A este mapache todo borracho Oye, ¿no crees que es el que pidió ir al baño Junto con Alucard? ¿Por qué pasa y resulta que? El pibe murió No jodas Hay un pibe sin ojos Que está muerto dentro del baño ¿Cómo crees que pudo haber un asesinato en el baño? Si tenemos cámaras instaladas por toda la casa Pero si solo se instalaron algunas afuera Les dije que tenía razones para desconfiar de Alucard Garnet, ¿no que decías que no se valía juzgar a otras personas? Pero, Melody, es en serio Le dije a Sonata, pero no me quiso escuchar Se ganó nuestra confianza y dejamos que esto pasara Oigan, creo que hay otra persona muerta Pero ahora en las escaleras Corran antes de que nos alcance ¿Cómo que en las escaleras? Igual, ¿dónde está Sonata? ¿Por qué no la he visto desde que se fue a un lugar solitario con ese bastardo? Por cierto, ¿qué pasa ahorita? ¿Por qué la gente se va? ¿Acaso explotó algo en la cocina? No creo que haya explotado algo en la cocina Pero escuche que asesinaron a otras más personas en las escaleras Pero tenemos que buscar a Sonata Y rápido No tenemos tiempo para investigar Mierda, hay un cuervo gigante que se la está llevando Oye, ¿pero por qué me llevas afuera? ¿Por qué me agarras de esa forma? ¿Qué pretendes hacer conmigo algo? No puedo darte explicaciones Debemos huir de aquí ¿Pero no tengo a dónde ir, amor? No puedo Vienes conmigo o te harán daño ¿Entonces, ese cuervo debe ser? Alucard Vayamos tras de él, chicos No hay tiempo que perder Que torpes e inútiles son ustedes Le fallaron a ella Pero no se preocupen Yo la cuidaré y protegeré mejor de lo que ustedes pudieron Ayúdenme, por favor Suéltala, pajarraco Sabía que no podía confiar en ti Por eso, te castigaremos en el nombre de la luna Y de la paz y amor Y por todo el licor del mundo Vamos a arreglarlo con una cerveza RJ, loca, ataquen primero Maldita seas, mapache de mierda Voy a volver, voy a volver por ustedes Y no podrán impedir que Sonata y yo estemos juntos No juegas, tengo un pinche condom usado en que desplumbas No, que asco Lo siento mucho por meterlos a ustedes en este problema Él me sedujo en la primera noche Me dijo cosas hermosas y me trato bien durante el tiempo que estuvimos juntos Es mi culpa No escuche la advertencia de Garnet a tiempo Quiero morirme de la vergüenza Fui una estúpida Sonia, ya tranquila, ya pasa todo Yo sé cómo se siente, Sonata No es fácil aceptarlo Lo bueno es que abriste los ojos y viste su verdadera naturaleza Igualmente, encontrarás a alguien mucho mejor que ese idiota manipulador Bueno, vayamos a casa Quiero descansar de todo esto y ver una película Igualmente, gracias, RJ, por salvarme Bueno, de nada, Soni Igualmente, ese hijo de la Yoku aún no me caía bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!